Jesús siempre sorprende por su impresionante inteligencia. Los judíos lo quieren como acorralar y él siempre encuentra como el bueno de las películas, pues un lugar por donde irse. Y es que Jesús obviamente conocía los pensamientos de los corazones. Hoy le presentan a esta mujer pecadora y le preguntan si hay que apedrearla o no. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Con toda tranquilidad se pone a escribir en el suelo. ¿Qué estaba escribiendo? Pues no sé, tal vez los pecados del más soberbio de esos. O tal vez simplemente estaba escribiendo la palabra misericordia o perdón o qué sé yo. Pero se levanta y dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Qué sabias palabras! ¿Quién somos tú o yo para condenar a alguien? ¿Quién somos tú o yo para tirar una piedra a alguien? Por más pecador que parezca esa persona, yo también soy pecador. Por más que hacia afuera esos actos parezcan peor que los míos, tal vez por dentro los míos son peor porque esa persona tiene limitantes en su libertad, en su historia, en su pasado. ¿Qué sé yo? El único juez es Dios nuestro Señor. El resto, todos somos simplemente hermanos. Creo que la cuaresma es una excelente oportunidad para preguntarnos, ¿cómo estamos siendo hermanos de los demás? Para preguntarnos si estamos juzgándolos, porque quien juzga se siente perfecto, si no porque juzga. Quien critica se constituye como juez, si no porque critica. ¿Y qué responsabilidad? Porque dice Jesús también, con la vara con la que midan se te medirán. Si a mí me aplican esa misma vara, esa misma exigencia, esa misma meticulosidad en mis cosas, ¿cómo voy a resultar? Pues obviamente tan imperfecto como todos los demás, porque no hay nadie y no habrá nadie perfecto, solamente Dios. Todo el resto de la humanidad estamos en camino hacia el cielo y ese camino está sembrado de muchas imperfecciones. Aprendamos a amar y aceptar a todos como son, con su imperfección y sobre todo por amor a Dios. Dios les bendiga, soy el Padre Adolfo, rezen por mí y rezen por ustedes. Hasta mañana.